Ok, estamos a 5 días del estreno del primer especial de la tercera temporada de The Old House y obviamente el fin de semana y el día de hoy hubieron algunas filtraciones muy reveladoras y otra que otra imagen que no se sabe si es filtración o solamente es un fanart pero las que sí parece que son 100% reales están demasiado, demasiado potentes y obviamente tenemos que hablar de ello para teorizar de qué es lo que va a pasar en este primer especial Antes de comenzar con el video, si no quieres ver estas imágenes filtradas, te recomiendo que te retires del video o de lo contrario, simplemente ve los comentarios y ve qué nivel de spoiler vas a encontrar en estas imágenes Y ahora sí, con la advertencia hecha, comencemos con el video Ok, la primera imagen filtrada es del inicio del episodio, donde aparece el título del especial Thanks to Den y creo que esta sí es 100% real, ya que es muy parecida a las originales y aparte tiene en el fondo la cabaña con todos los detalles que ya vimos en las promociones que fueron soltadas por Disney De ahí vemos una imagen de todos los chicos juntos en la casa de luz Aquí vemos a Amity con un estilo diferente al de las promociones En esta foto vemos a Amity con el último estilo de la última promoción que soltó Disney donde ya parecía su mechón marrón de cabello Igualmente a Willow, a Hunter con el cabello cortado, a Bee y a Goose Ellos ya están un buen rato tratando de buscar soluciones para poder abrir el portal pero parece que no encuentran nada al respecto Por cierto, amo el look de Amity, es demasiado cool También creo que esta imagen es real Ahora la siguiente imagen es uff, muy muy reveladora Vemos a los chicos tratando de hacer una... no sé, un hechizo, conjuro con Hunter Al parecer algo le va a pasar a Hunter Pues tiene algo en su corazón, no estoy muy segura de lo que es Si le hago mucho zoom tampoco se puede ver exactamente lo que le ha pasado Pero al parecer está en el bosque del mundo humano y algo malo le va a pasar Creo que va a tener algo que ver con Velos Por cierto, en la imagen tu amiga aparece Camila y Bee Algo que casi me olvido mencionar es que Luz está con un estilo diferente Un estilo muy genial Que ahora si pasamos a la siguiente imagen Podemos ver a mayor detalle En esta imagen está ella junto a Camila viendo el portal Creo que ya descubrieron la manera de regresar a las Islas Sirvientes Así que creo que esto va a ser como que ya... casi al final del primer especial Lo interesante es el traje de Luz Por Dios, es súper similar al vestuario de la buena bruja Asura Ya saben, la de los libros de luz Esto concordaría con la teoría que hice hace un par de semanas en el canal Que por cierto, si quieren más información de ese episodio Pueden ir a ese video que les dejo aquí en los comentarios Ok, con respecto a esas dos últimas imágenes de las que he hablado Yo creo que sí son reales Pues tienen mucho sentido Incluso con la teoría que te hice hace un par de semanas Ok, la última imagen que me parece real es una donde está Hunter Convertido en ese moco verde Que vimos convertirse a Velos en el final de la temporada 2 Está con los brazos e incluso los cuernos que tenía Velos Y las manchas también Además que está agarrando a su palismán Lo está aplastando como si de veras quisiera ahorcarlo Creo que esto sí va a ser real Pues tiene sentido con la imagen donde vemos a los chicos tratando de curar a Hunter Ok, ahora pasamos a estas imágenes de Luz y Amity Esta de aquí, donde aparece Luz y Amity en el bosque Con Luz y un polo que dice Lumity Y Amity con un nuevo estilo de ropa y su collar Se ve muy fucking bonito Pero hay algo que no tiene mucho sentido Y es el estilo de cabello de Amity O sea, sabemos que al inicio va a estar con su cabello como regresó Y que luego se le va a ver un poco más alta Pero de ahí va a tener su machón marrón Así que yo creo que esta imagen es falsa Si la ven por ahí, no creo que sea completamente cierta Igualmente con la imagen siguiente Donde está Amity y Luz juntos de la mano En el parque Creo que esta es falsa Más que todo se nota por el fondo Esta sí está super falsasa Así que no la crean por favor De ahí viene esta imagen que al inicio Les juro, les juro que sí parecía super real Pero luego me di cuenta que no Que era fake Y luego de investigarlo un poquito más En Twitter Sí me confirmaron de que era un fanart Pero varias personas lo estaban tomando como una foto real Así que no, no es nada real Aunque así me hubiera gustado que pase Ok, ahora pasemos a unos artes conceptuales Del primer especial que sí son reales Aquí vemos uno de Camila Con su nuevo vestuario Que por cierto, me encantan sus botas Y también sus zapatillas De ahí vemos otro concepto de Goose y Hunter Que realmente los adoro Son un dúo de amigos demasiado geniales Y me encanta la foto de Goose con una calabaza Por cierto, al parecer Esos cambios de vestuario que vemos En cada arte conceptual Sí los vamos a ver en el primer especial Ahora vamos con Willow Me encanta su falda color amarillo Se ve super genial Igualmente, ahí al costado Un boceto de Bee Que... ¡Wow! Está super linda Ahora vayamos con el arte conceptual de Amity Aquí se puede apreciar los diferentes estilos de Amity A través de toda su estadía en el mundo humano Incluso ya vimos unos cuantos en las promociones Solo nos falta ver un par de ellos Lo que sí cambió bastante es el vestuario de ropa Pero el cabello y la anatomía sí es muy similar Ahora con Hunter De Hunter no hay mucho que decir Más que todo la ropa, su corte de cabello y vestuario Está super genial Y adoro el estilo de Hunter O sea, se ve tanto como un chico malo Pero al mismo tiempo que tiene un buen corazón por dentro Es de veras mi nuevo Crash de The Old House Y por último, pero no menos importante El arte conceptual de Luz Algo que sí me sorprendió bastante Fue que Luz apareciera triste en todo el arte conceptual Creo que es por lo que pasó con Eda y con Kim Pero igual, su arte conceptual está muy genial E incluso la vemos con el vestuario del mismo póster Ok, esta imagen no es filtrada Es de la misma promoción que sacó Disney hace un par de días Pero algo que no mencioné es sobre el palismán de Blues Si vemos con atención El palismán de Blues está bajo un reflector ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues el reflector le está dando calor al huevo Para que pueda nacer muy pronto Y creo que en este especial Antes de que viajen a las islas hirvientes Sabremos cuál será el palismán de Blues Igual, de todas maneras Tengo un video teorizando al respecto en el canal Si quieren, pueden ir a verlo Ahora, pasamos a unos backgrounds de este especial El primero, al parecer Sería el palacio o la casa del coleccionista Pues tiene su símbolo por todas partes El de la luna y el sol Como si fuera un eclipse Igualmente, en otra imagen En los pasillos se puede apreciar muchas estrellitas Que obviamente también es del coleccionista Y finalmente en una vemos una especie de jaula O... no estoy muy segura que es O portón Que tiene también su símbolo Pero tiene cuadros que dice Keep out Y otro cuadro dice Beastie of Beasle Algo por el estilo La verdad es que no se nota mucho Pero tiene que algo que ver con bestia Esto está súper interesante ¿Podría ser que aquí está encerrado En esa especie de jaula portón? Pues no estoy segura Más adelante vemos artes conceptuales Del bosque De la parte de afuera De la casa de luz Uno de las islas sirvientes Otro de la casa búho Otro de la calle Cerca de la casa de luz Con un carro celeste que está abandonado Y de ahí con eso acabamos los artes conceptuales Finalmente tenemos estas imágenes Una de Amity lavando su ropa Junto a su palismán Que esta sí no sé si sea real o no Pero le doy un 50-50 Creo que está cerca de ser real De ahí tenemos una imagen de luz triste Que al parecer ocurre El mismo día que regresa a la tierra También le doy un 50-50 esta imagen Y finalmente dos imágenes Que parecen importantes Pero no estoy nada segura que sean reales O no lo sé Tal vez esté fallando Lo que pasa es que están en mala calidad Pero tienen mucho sentido con la trama Y los vestuarios Son los mismos del póster Además Creo que sí podrían ser real Yo les doy también un 50-50 La primera es una de Willow, Goose y Hunter En el sótano Parece que es el sótano Donde Hunter y Gus Se van a quedar A dormir En casa de luz Pero luego veo que es como que Un poco más oscuro Así que creo que ya no es ese cuarto Creo que es otro lugar Tal vez debajo de la cabaña Hay algo que no han visto Y la última es una foto de Hunter Con luz Y la versión verde de Velos No sé qué va a pasar Parece que va a haber una pelea Pero será importante Y bueno Esas han sido todas las filtraciones Que han salido de The Old House Espero de veras que ya no salga más Y de todas maneras Ya les comenté mi opinión Acerca de cada una Si creo o no que son reales Y bueno eso ha sido todo Déjenme en los comentarios Cuáles opinan que sí son reales Y cuáles opinan que son falsazas Yo he sido Dani Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!